Saludos mi gente, somos Fabián y Gabo aquí en la página de Irubano Donde más se escucha la música, tenemos nuestro tema profesional Yo Quiero, espero que les guste Gabo, estamos aquí apoyando el evento Jóvenes por la Paz, el talento nacional Bueno, como siempre, Fabián y Gabo apoyando Y estamos pendiendo por ahí que Irubano.com No dejes visitarlo, que va